Andaba abriendo la cesárea, ya se controló. ¿Y por qué puso él esta pasarela? Otra vez. ¿Tabana? Eso, eso pasa. Se le ven bien grandes. ¡Sabroso! ¡Ve sabroso! ¡Párelas bien! ¿Cómo que párelas bien? Las pompis, señor, para que se vea sexy. Así como se está viendo, pero más sexy. ¡Sabroso, se ve sabroso! ¡Párelas más, señor! Yo te saludo, tú me saludas. Aquí está la pasarela. Ah, gracias. Muchas gracias. ¡Échame el coquín! ¡Ya viva! ¡En medio! ¡Sí, así mero! ¿Qué sabes? ¡Nadie! No quiero, no quiero perforar la pasarela. ¡Señor! ¡Ay, se me sale el tacón! ¡Va en la pelvis! He visto fotos, ¿eh? Me han contado aquí abajo. No lo quiero tocar, pero... Si quieres, lo puedes subir un poquito más. ¡Ah, sí, mero! Es para que haga aquí la curva de su cuerpo. ¡Qué perro, mi amigo! ¡Enferma! ¡Ya viste! Permítanme. ¿Qué pasó, señor? Supongamos que usted vende contenido. ¿Cuál sería su pose favorita? ¿De verdad? Sí. Vamos a suponer que está posando para en Olvia. ¡Abre la, señor! ¿Qué van a hacer? ¡Enero! ¡Enero! ¡Ay, no! ¡Enero! Yo no me suscribo a este mugrero. ¡Déjese querer! ¡Ay, qué mugrero! ¡Ay, qué mugrero! ¿Qué quiere decirme? ¡Que se le vea el paquete! ¡Ah! ¡Ya estoy llorando a la chica! ¡Impresionante! Por favor, ya no me van a hacer esto. ¡Otra! ¿Me permiten aquí? Ya está. Bueno, se trata de que esta sea la pasarela porque hoy tenemos el certamen nunca antes.